En reunión convocada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico y las alcaldías de Cali, Jumbo, Jamundi y Palmira, fueron definidos recursos que permitirán complementar los estudios de prefactibilidad del tren de cercanías, iniciativa que se adelanta a través de un programa de cooperación internacional con el gobierno de Francia. Ya tenemos los recursos para hacer el estudio de prefactibilidad, ya el gobierno francés, la embajada francesa, está dando una parte de esos recursos, otra parte lo está dando la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle del Cauca. Con eso ya completamos los recursos que son seis mil y pico de millones para poder hacer ese estudio de prefactibilidad. En carta enviada a la mandataria, la embajada francesa ratificó la cooperación técnica para el proyecto con estudios que serán realizados por la compañía Sistra con recursos por 983 mil 600 euros. Vamos a firmar un documento de intención en donde las tres alcaldías y la gobernación del Valle nos unimos para ese sueño que hemos tenido desde hace muchos años, que es poder tener un tren de cercanías. El gobierno departamental y las alcaldías aportarán 2.700 millones de pesos, con los que se complementarán seis componentes del estudio de prefactibilidad. Es una cosa que me hace muy positivo y yo espero que esto se nos vuelva una realidad y antes de terminar este año podamos entregar ese estudio. Y ya nos dejaría preparados de aquí a un año si avanzamos a buen ritmo para poder comenzar a pensar en los estudios de factibilidad. La apuesta de la gobernación del Valle es unir esfuerzos en torno a una solución a los problemas de movilidad y definir si se requiere un tren de cercanías o tren tranvía para complementar los sistemas de transporte de pasajeros de Cali, Palmira, Jumbo y Jamundí. El proyecto comprende 65 kilómetros de vía férrea entre los cuatro municipios y una variante hacia el aeropuerto.